Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Google Vertex AI, vamos a hablar de la sección de Language Model y de las diferentes opciones que tenemos para hacer prompt chat or translation. Let's start. Hola, os he creado un output, como es usual, con algunos de los ejemplos y también he preparado, pero lo haré en un vídeo posterior, porque si no se va a hacer bastante largo, cómo hacer también un fine tuning de un modelo, lo veremos, como os digo, en un segundo vídeo. Doy por sentado de que tenéis acceso a Google Cloud, que tenéis vuestra service account creada, todo este tipo de cosas. Ese tema ya está cubierto en vídeos anteriores. Hemos estado viendo en vídeos anteriores también todo el tema de multimodal. Ahora vamos a ver el tema de modelos de lenguaje y las diferentes opciones que tenemos. Bien, como veis, bueno, para llegar aquí os vais a, yo lo tengo ya, le he hecho un pin a la zona de favoritos, digamos, pero bueno, esto lo tenéis en la sección de Artificial Intelligence en Vertex AI. Y una vez que entráis al Vertex AI, aparecéis en el dashboard, si no tenéis activadas las APIs, pues tendréis que activarlas y esa os dará acceso para acceder a los modelos vía SDK. Hoy nos vamos a centrar, como os digo, en la parte de lenguaje. Tenemos tres opciones principales, trabajar con generación, el típico prompt, uno, uno, cero shot o multiple shot, entrar en un conversacional chatbot con el modelo y también hacer translation. Podéis también hacer un fine tuning del modelo, esto, como os digo, lo vamos a ver en un ejemplo posterior y luego tenéis una serie de ejemplos que la verdad que está fenomenal. Podéis echarle un vistazo a cualquiera de los ejemplos, os explica con detalle cómo se puede hacer. Prácticamente es todo lo mismo. A ver si tomas un modelo y, bueno, pues te da una serie de, es una guía bastante sencilla, los ejemplos son bastante sencillos en definitiva, y puedes ver cualquier cosa que pienses que te puede o que se ciña o que esté cerca de algún trabajo o algún proyecto en el que estés trabajando. Lo dicho, hay 20.000 ejemplos, está muy bien y muy bien documentado, funciona bastante bien. Si os vais a MyProms, aquí tenéis una, bueno, aquí si habéis estado trabajando con un tema, con un prompt que estáis diseñando y lo queréis guardar para luego poderlo reusar o llamarlo, incluso exportarlo y llevártelo a ta cuenta o cualquier cosa de estas, lo puedes luego llamar también desde código. Puedes cargar el prompt que hayas salvado aquí, del tipo que sea, sea en chat, sea en prompt, sea en translate, cualquier cosa que generes en el, digamos, en el playground que tenemos aquí, lo vas a poder salvar y luego reusarlo en una aplicación. Y luego tenéis la parte de fine tuning, que como veis aquí ya he creado uno, hemos hecho un fine tuning del modelo Gemini 1.0 Pro para que me haga una clasificación de texto y bueno, luego os lo mostraré, como os digo, cómo se hace, se haría un deploy a un endpoint y que lo pudiéramos usar para hacer inferencia en, como un punto de inferencia. También bastante, si habéis visto los vídeos anteriores que he subido, en los cuales estaba, se desplegábamos un modelo multimodal, en modelo chat también, para hacer, lo desplegábamos al app engine de Google. Bueno, pues aquí es incluso más sencillo. Una vez que has hecho el tuneado, que el, perdón, la creación del modelo, pues él automáticamente te hace un deploy, pues empezar a interactuar con él en modo, en modo prompt, como veréis aquí, es aquí el modelo que he tuneado, es un text, pues le das, le das un prompt, o sea, puedes empezar ya a testearlo si quieres dentro del propio vertex ayer y antes de hacer el deploy. Está bastante logrado el tema como, como lo tienen hecho aquí. Bien, nos vamos aquí, podemos entrar en la parte de text prompt o cop prompt, bueno, esto, esto es bastante conocido para todos los que estáis familiarizados con el tema, sois usuarios de OpenAI o otro, o otras tecnologías, pues es el típico prompting, puedes utilizar, en la pantalla que entras en inicio, es un cero soft prompting, puedes utilizar aquí la parte de structured, que en definitiva es un few soft prompting, le das una serie de ejemplos con el output y luego le das aquí un ejemplo con el, con el, para que te dé, digamos, la respuesta final. Esto lo he dicho, free phone es hacer aquí, podrías hacer también en el prompt, darle unos ejemplos, pero digamos que esto es como un texto libre en el que puedes escribir el prompt, que no significa que, como os digo, que no podáis poner múltiples ejemplos con sus respuestas, pero aquí lo tenéis que hacer todo en, digamos, escribiéndolo, y aquí, pues te da la opción de hacerlo, pues un poco más organizado, por decirlo de alguna manera, aquí le darías la instrucción, le darías una serie de ejemplos, input and output, y luego aquí pondrías un, digamos, la pregunta que quieres hacer final, y cuando le dieras al submit, te daría la respuesta. Una opción interesante aquí es que todo lo que escribas vas a poderle sacar el código, te da al menos una forma de hacerlo, luego tú ya lo ajustas a lo que te, digamos, al primer lenguaje que quieras, aquí puedes hacer una llamada haciendo simplemente usando Curl o usando Java, Node.io o Python, cualquiera de los tres lenguajes. Modelos que puedes usar, hemos hecho todo con el Gemini 1.0 Pro, pero puedes usar la versión 2, puedes usar el 1.5 Preview, este modelo es el que usamos en el tema multimodal, los resultados fueron muy buenos, bastante bien, y luego el tema de la región, como siempre os digo, esto, procurar que colocaros en una región que esté cerca, cerca de donde estáis ubicados geográficamente, para evitaros gastos adicionales de cross border, de data cross border, temperatura, bueno, esto ya no hace falta que os lo explique, y máximo número de tokens, de salida. Daros cuenta que este modelo, el 1.0 Pro, tiene 32.000 tokens, si no recuerdo mal, o 64.000, y que bueno, si ya le damos a que depende de lo que vayas a escribir aquí, el número de ejemplos, pues bueno, en texto es difícil que gastemos la ventana que tiene, es bastante más fácil gastar los 200.000 tokens que tiene el Pro en el multimodal, en este, pues, incluso aunque le pongáis algunos ejemplos, como vamos a ver luego, no suele agotarse, digamos, cuando se agota te da un error de cuotas, es CIT, que has superado la cuota y deja de generar el modelo. Las safety settings, esto, como hemos hablado en otros vídeos, es un tema interesante para controlar las respuestas, tienes diferentes niveles para controlar la respuesta en función a cuatro categorías, puedes hacer que no bloquee nada, puedes hacer que bloquee low, medium, high, o sea, es bastante, digamos, sencillo de utilizar, entonces tenemos cuatro categorías, Hate, Dangerous, Sexuality, Explicit o Harassment Code, esto aplica a todos los modelos, y luego teníamos por aquí, bueno, el típico top-peed, top-key, máximo response, bueno, otros parámetros, ¿no? Puedes echarle un vistazo a los disclaimers, te están diciendo que no se hacen cargo de nada de lo que te vaya a decir el modelo, cosa que es normal también, y bueno, en definitiva, bueno, algo muy similar a lo que estamos acostumbrados a trabajar o con el servicio de OpenAI en OpenAI o con el propio Microsoft OpenAI Studio, o incluso con, recientemente en el vídeo, el trabajo que hemos hecho sobre el modelo Cloud3 de Anthropit, pues todo esto, bueno, al final también daros cuenta de que esto, pues al final interactuar con un modelo, tienes que diseñar un usuario, una UI que sea, que sea, digamos, de fácil entendimiento, pero bueno, al final, todos estos parámetros son prácticamente comunes a todos los modelos en Generative AI, pues al final, todos estos modelos al final tienen la misma arquitectura, y quitando, pues alguna de las, bueno, de las cosas adicionales o que los distinguen de unos a otros, el resto, bueno, P, TOC, K, Temperature, el número máximo de tokens, todo esto es común a todos, o sea, que tampoco es que puedan inventar, reinventar la rueda, o sea, aquí al final es una forma de interactuar con el modelo, puede ser más simple, más difícil de hacerlo, ¿no? Tenemos por los PRON, tenemos tanto texto como COFPRON, los modelos, los modelos de código son el BISON, y ahora han sacado este último, el TEST UNICON, como veis las ventanas son de 32.000 CAS, por aquí te he hecho un ejemplo de uno de ellos, a ver si lo encuentro, bueno, exactamente aquí, utilizando el chat BISON2, pues le pido que me genere una, una, una función para extraer del PDF texto imágenes, yo diría que esta función no va a extraer imágenes, la tengo que probar, pero vamos, diría que esto, el texto sí, te lo va a extraer, las imágenes, tengo mis dudas, o sea, para, para extraer la imagen, el texto de la imagen, aquí necesitaríamos otro, otras librerías que, aparte, que sí, o sea, a ver, con el PYPDIX2 vamos a poder sacar la imagen, la vamos a poder serializar a un, a un fichero JPG, y después, con una herramienta de OCR, extraer el, el texto de, de, con teserar, o cualquier otra cosa, vamos, pero con esto, ya os digo, yo dudo, o sea, aquí el, 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 el prom que le he mandado, la cuestión que le he mandado al modelo, me ha respondido con algo que va a funcionar, pero solo para PDFs que tienen texto, lo voy a probar, os pondré comentario en el, en el, en el, en el, en la descripción del vídeo. Bien, eh, qué más tenemos aquí, continuar, tenemos la parte de chat, creo que tenía por aquí abierto uno de chat, no, 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 no lo debo tener en el otro, lo mismo chat es, la, interaccionar con el, con el modelo, en, en forma conversación al chatbot, tenemos las mismas opciones que tenemos en el PRON, y la, la forma de funcionar, pues, bueno, creo que, la, empezáis una, con un mensaje, le puedes dar un sistema, una instrucción, una assist instruction, como hacemos con cualquier otro modelo, y empiezas a interactuar con él en una forma de una conversación, esto lo conocemos todos los que, los que trabajamos, o los que habéis interactuado en algún momento con, con chat GPT, pues, es exactamente lo mismo, eh, lo mismo, las mismas opciones de, de generar, de generarte el código en el lenguaje que quieras, y lo mismo para salvar el, el propio, el, el propio PRON, una vez que lo hayas, que lo hayas tenido, para si luego lo quieres refinar o reusar, en cualquier momento. Y la parte de translate, que, en principio, pues, bueno, pues, puedes hacer una serie de lenguajes, eh, y te traslada, te hace una traslación de, de un idioma a otro. Esto también, eh, como sabréis, aquí, cero temperature, y translation LLM. Puedes utilizar el GEMINI PRO también para hacerlo, pero este es un modelo que está especializado en traslación. Y, bueno, como veis aquí, aquí le ha pasado japonés, te lo traslada a inglés, vamos a ver cómo lo ha sido, no, 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 no nos deja trasladar, lo dirás a español. Y le puedes también pasarle ejemplos, como en cualquiera otra, otra de las, eh, de los otros, de las otras interfaces que tenemos para acceder con los modelos, con los modelos. GetCode, lo mismo. Como veis, eh, bueno, es un empezar, eh, como os digo, este código no estará del todo, en algún esto, eh, me he dado cuenta de que el código que genera o que te explica, que te enseña aquí no está correcto, pero bueno, está muy cerca de estar correcto, al final, a lo mejor con un poquito de, de, de modificación lo tienes, lo tienes hecho. Esta parte que sepas también ha habido, ha tenido bastantes cambios, todo el tema del interfaz de usuario, no sé si la han terminado ya, pero bueno, la tiene, eh, y me da la impresión que cuando terminen de lanzar el modelo 1.5, el Gemini Pro 1.5, va a haber otro cambio, eh, sobre todo para poderle dar cabida, si al, al tema de los, de cómo acceder a la ficha, ficheros, eh, o, bastante grandes, ahora mismo, hay un límite, una limitación de, de ficheros de máximo 7 megabits, si no lo tienes que hacer, vía, vía un bucket, bueno, supongo que cambiará bastante, en, 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 en breve, otra vez, o sea, que estaros atentos a, a los cambios, que, que bueno, como, como en cualquiera de los proveedores, de, de esta tecnología, está cambiando constantemente, cada, cada semana hay cosas nuevas, con lo cual, lo que has aprendido, un día, al día siguiente, prácticamente no te vale, bien, lo dicho, eh, la parte de, 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 de entrenar un modelo para algo, voy a crear un vídeo separado, es bastante sencillo también, y bueno, cubriremos el, el, es un, he hecho un modelo, he entrenado el Gemini 1.0, para una tarea de Supervised Classification, y veremos un poco como, como se hace, y como lo podemos desplegar a, a un endpoint, luego os he preparado un, un notebook, con distintas opciones, eh, como veis aquí, como hago en otros vídeos, pues tenemos un, eh, estoy usando mi service account, eh, con la región y el proyecto donde estoy conectando, todo esto de cómo configurar el acceso para, para que puedas trabajar tanto con un notebook desde local, como en, como, como con una aplicación que vayas a crear, está todo posteado en el, en el canal, podéis ver cómo crear la service account, hay, hay vídeos específicos para esto, o sea que, bueno, esto no lo cubrimos, ¿no? Aquí nos vamos a crear, esto es un, few shot example, ¿no? De hacer un, eh, un prompt para hacer categorización de, o sea, clasificación de texto, como veis, es un prompt normal, esto es, como os digo, few shot prompting, define las categorías, estas son las categorías a las que quiero, esto es, bueno, más que una multiclass, clasificación es una multilabel clasificación, O sea, de las, de las labels que le paso, eh, le paso unos ejemplos de, de un texto con, con una serie de, de labels, y luego, eh, bueno, la típica generación de, de safety, esto es lo, lo que se, lo que se habla antes, aquí como os digo, esto podéis, veis aquí, la, el hard broad, es block, medium and about, pero, como veis aquí tenemos cuatro opciones, block, medium and about, known, si no quieres que te utilice una de estas, and block only high, esto, yo no tengo claro de que esta les esté funcionando, pero, porque la he probado en algún momento, y, da la impresión de que, de que, la non, la tienen ahí como un placeholder, pero no, no funciona, eh, podéis hacer alguna pruebecilla, como veis aquí es solo, solo desplegar las opciones, y ver que, que, que el nivel, no, de, de bloqueo quieres que se haga en las, en las opciones de seguridad, de, de safety, máximo número de output, de, de tokens de output, temperatura 0.2, y un top-pi de 0.8, modelo, el Gemini 1.0 pro, eh, este es el último estable, hasta que nos saquen el 1.5, funciona bastante, mejor que el 1, eh, lo digo, ahora vamos a ver, todo lo que ha hecho, bueno, y lo dicho, esto es un, Fuse of Sprinting, eh, le pasamos, hemos creado una funcióncita, es una adaptación de, 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 de lo que genera el código, para que funcione un poco mejor, y le pasas un texto, y como veis, os lo genera, y el texto que nos da de vuelta, dice que es, Health and Fitness, bueno, aquí lo dicho, podéis hacer, eh, tomar cualquiera de los ejemplos que hay, y ver que es, o construirlo los vuestros propios, porque, la verdad que es bastante sencillo, eh, como, como hacerlo, utilizar un, un API de estos, pues, como veis, si hemos visto ya de, con Azure ML, o con Anthropit, eh, con OpenAI, todos son bastante similares, a la hora de, de como aproxima la, el, el interactuar con las APIs, y con, con un lenguaje determinado, aquí le vamos a pasar, un, esto es para hacer una clasificación de un texto, el típico, el típico, la típica, clasificación positivo, negativo, neutro, de, de un texto, bueno, luego lo podéis pasar una revisión, en el, en el, en el output, que os pasaré en un momento, luego en la descripción del vídeo, y podéis hacer vuestros propios cambios, también. Lo siguiente, pues, que he tomado, que ha sido, pues, los, los ejercicios de, 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 modelos, con el, mistral 7b, con el lama 2 7b, y con el último que hicimos, fue con el lama 3 8b, eh, y, bueno, si recordáis, el, con el lama 3 8b, fue, funcionó todo bastante bien, o sea, que, antes de usar, si, definitivamente un modelo, un modelo comercial como este, podéis usar el, el, el modelo 8b, eh, el modelo lama 8b, lama 8b, bueno, eh, con estos, estos ejercicios, que, que he hecho aquí, que, que los he repetido, con otros modelos, aquí han funcionado, funcionaron también con el lama 3. Bueno, si os acordáis de aquellos, pues aquí le pasábamos una lista de, de, de test, una lista de, de objetos, y le pedíamos que nos sumara los, los números, obviamente lo ha hecho bien, esto, esto para este modelo, debería estar, digamos, debería ser muy, muy sencillo, la de la edad de la hermana, cuando tenía 6 años, mi hermana era la mitad de mi edad, ahora tengo 70, cuál es mi edad, esto lo hace también bien, 67, no esperaba, no esperaba menos, la, el problema de las manzanas, también lo resuelve bien, 10 apples, y el, el problema, la depreciación del coche, lo ha calculado bien, porque lo ha calculado bien, este es el, el cálculo final, pero, no entiendo por qué, luego aquí, eh, ha dado esta respuesta, o sea, es curioso, porque, eh, efectivamente, el cálculo lo ha hecho correctamente, esperad que os lo encuentre, a ver que lo, un segundito, si veis aquí, el modelo, o sea, a ver, as you can see, the car value has declined from 32, 35,848.59, que está correcto, pero no entiendo por qué, porque aquí pone un, un, un dato diferente, vamos a ver aquí, a la tabla, el precio, de la, después de 10 años, es 35,849, quizás, bueno, aquí a lo mejor, se ha liado, ha hecho, pero bueno, al final, si analizamos la respuesta, completamente, cuando hace la, el racional, porque le estoy pidiendo, en el, en el pron, de que explique la respuesta, provide rational, or your answers, pues el, el modelo lo hace bien, esto es un poco curioso, no obstante, pero bueno, lo dicho, eh, en el racional, lo hace, lo hace perfecto, y este era otro, de los problemas, que era el del, el del coche, cuando tenía 20 años, o hace 20 años, si en un coche tenía 37, pues ahora, 57, y en este, otro, en este estamos haciendo, una sumarización, esto también es un, eh, fuse of prompting, en el cual le pasamos, una serie de textos, con, con sus, eh, sumaris, eh, y le pasamos un texto, y nos hace, una, un sumario del texto, como veis, bastante sencillo de usar, muy en línea, con lo que hemos estado viendo, también en otros, en otros, en otras tecnologías, como la de Azure Machine Learning Studio, o, o OpenAI, completamente integrado, y bueno, eh, no puedo decir más, o sea, el, el, lo dicho, podéis iros a, a, a la parte de, eh, podéis hacer el tema, vía, vía, el, el interfaz de usuario, entrando directamente a Pro, esto, bueno, pues para, el, en las pruebas iniciales, os puede venir muy bien, echar vistazo a todo, a toda la parte de, de, de ejemplos, que es, que hay un montón de ellos, si encontraréis alguno que, que os valga para el problema que queréis resolver, y, eh, y nada, pues, disfrutar de, del Vertex AI, está, está progresando, o sea, hace, hace unos meses, cuando echabas, eh, la vista al, al Vertex AI, veías que estaban un poco, bastante atrás de, de lo que estaba sacando Microsoft, hoy día, bueno, si no está a la par, los han superado, en, en, en cuanto a lo que los modelos pueden hacer, Estoy esperando a ver cuando sacan una versión comparable al, al, tanto al Cloud3, como, como al, como al, Vision Pro, perdón, Vision, al Gemini Pro, eh, en, en OpenAI, y que podamos hacer un, pues, comparar los, los tres modelos, en, en cuanto a capacidades de, de, de multimodal, que es, que sería lo, lo más chulo de, de ver, ¿no? El tema de, tanto de lenguaje como de visión, en esto, creo que cualquiera de los, de los tres, así, digamos, más importantes ahora mismo, eh, que son estos tres, pues, están haciendo, están, tienen unos resultados extraordinarios. Y en cuanto a facilidad de uso, bueno, sorprende también de, de lo fácil que lo han hecho todo, eh, no, hay un montón de tutoriales, y la verdad es que es bastante intuitivo, y que, y, y puede ser, como si, de empezar a generar, eh, lo mínimo, un, un mínimo prototipo, lo puedes hacer en, en muy poco tiempo, eh, puedes generar, incluso desplegarlo a un endpoint, se hace con bastante agilidad, eh, os permite, os permite hacer pruebas, y enseñar esto, lo que estéis desarrollando a, a, al usuario final, o a, o a los stakeholders, se lo, permite hacerlo con, con relativa facilidad, relativa agilidad, ¿no? O sea, que, que han mejorado en esto, eh, lo, lo he dicho, sorprende como, como han mejorado el, el tema. Eh, de los de hace unos meses, cuando empecé a mirar el, acaban de sacar el, Gemini, el Gemini Pro, el 001, que fue bastante, como se dice, disappointing, ¿no? Eh, se queda un poco decepcionado, decepcionado, ¿no? Eh, un poco de, eh, era un poco decepcionante lo que sacaba, a lo que hay ahora, que han sido solo cuatro meses, aproximadamente, pues, eh, la verdad es que, que han, han dado un, un salto hacia adelante bastante grande. Lo dicho, vamos a, luego, en un vídeo posterior, subiré la parte del fine tuning, eh, del tuneado de un modelo, y, y lo cubriremos también, de, en to end, y, os pasaré también, un, un, una serie de información, y, nada, lo dicho, como siempre, luego subo el, el, no put al, a la descripción del vídeo, y, nada más, espero que os haya gustado, y, como os digo, siempre, si os ha gustado, pues, dadme un like, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho, ya, y compartirlo con, con vuestros, amigos, o colegas, si creesáis que, que es de utilidad. Venga, un saludo, hasta pronto.